Hello my beautiful people, como pueden ver people les mostraré que hoy día verdad está nevando people, así de que Christmas, snow today, creo que no se ve la snow, but it's snowing, está lloviendo, así de que les mostraré people este pequeño vídeo, como es que cae la nieve people y espero les guste, porque apenas empezó a nevar, no sé si alcanzan a ver people, pero está nevando, la verdad no se logra ver, el teléfono no capta la nieve, pero sí poquito, miren, poquito capta la nieve, miren, miren, it's snowing today, está nevando hoy día, it's snowing, it's snowing, miren, wow people, it's magic, it's magic, magic, because today it's 25, and it's snowing, imagínense, hoy 25, está nevando, increíble, como pueden ver que los americanos hoy celebran la navidad, verdad, así de que, espero people les guste, porque como va empezando, no se logra apreciar bien, verdad, como es que se cae la nieve, trataré de mostrarles más adelante, ok, así es como está el ambiente people, miren, it's snowing, it's snowing, it's snowing people, it's snowing, it's snowing, it's snowing, está nevando people, it's snowing, miren, la nieve, esta es la nieve, esta es la nieve people, así de que, no sé si irá a acumular, pero no se esperaba esta nieve, no la habían pronosticado, verdad, así de que fue como una esperada que vino, y no sé si acumulará, verdad, yo, people, les mostraré más adelante, verdad, otro corto video, no sé cómo es que quede, sí, no sé si 24 chwas. Gracias. Gracias. Gracias.